¿Su nombre? Lara. ¿Apedido? Croft. Lara, tu padre nos ha dejado. ¿Puedes recoger su testigo? Veo mucho de él en ti. Muy bueno. Hola, Peque. Si estás escuchando esto es porque estoy muerto. He encontrado algo, la tumba conocida como la madre de la muerte. Si la Trinidad logra su objetivo, nuestro mundo corre peligro. Prométeme que acabarás con ellos. Te lo prometo. Creo que sé dónde fue mi padre. Eso es en mitad del mar del diablo. ¿Será una aventura? La muerte no es ninguna aventura. No deberías haber venido. Pero me alegro de que lo hayas hecho. ¿Qué sabe de mi padre? Ahora veo el parecido. La temeridad. Cierra la tumba de una vez por todas. El destino de la humanidad está ahora en tus manos. Toda precaución es poca hoy en día. La gente está fatal. Me llevo dos. El destino de la tierra. La tierra. El destino de la humanidad está en un